Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Hoy, perdiendo vuelo entre el cielo y tus ojos Atando en sueños tu piel a mi piel Contando estrellas al amanecer Hoy, tejiendo historias y amores perdidos Y en la memoria recuerdos sabidos de amor Mientras embriaga de ti mi corazón Cuento las horas en que tú no estás Ven a mis brazos que no puedo más Será que alguna vez, será que un día vendrás Dime que tú me amarrás Camina y ven, que estoy desesperado Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer Ya ves que soy un loco enamorado de tu piel Camina y ven, que muero en agonía Sabes muy bien que pronto serás mía El tiempo se nos va Y nunca volverá De que mi corazón no puede más ¡Espera! Hoy, imaginando tu piel con la mía Y voy llenando mis noches vacías Ahorrando huellas de mi soledad Así, beber tu cuerpo plateado de la luna Y en cada beso atrapar mi locura por ti Saca el por siempre de mi pecho esta obsesión Cuento las horas en que tú no estás Ven a mis brazos, que no puedo más Será que alguna vez, será que un día vendrás Dime que tú me amarrás Camina y ven, que estoy desesperado Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer Ya ves que soy un loco enamorado de tu piel Camina y ven, que muero en agonía Sabes muy bien, sabes muy bien Sabes muy bien, que pronto tu serás mía El tiempo se nos va Y nunca volverá De que mi corazón no puede más Camina y ven, que mi corazón no puede más Camina y ven, que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer, no olvido tu querer No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer Ya ves que soy un loco enamorado de tu piel Camina y ven, que muero en agonía Sabes muy bien, que pronto se desvía El tiempo se nos va Y nunca volverá Ven, que mi corazón no puede más ¡Sí!